La ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez está en Antioquia revisando la situación de seguridad de los líderes inicialmente en el Bajo Cauca. Por eso vamos con nuestro corresponsal en Caucasia, Eder Narváez, quien construyó así este informe. Cordial saludo en estudios y también para todos los televidentes. En su visita al Bajo Cauca antioqueño, la ministra del interior escuchó a los defensores de derechos humanos, a los líderes comunales, a los personeros y a los alcaldes, quienes manifestaron su preocupación ante la difícil situación de orden público que vive la región. A continuación, escuchemos lo que manifestó al terminar la reunión la ministra del interior. Hemos asumido la necesidad urgente de seguir coordinando acciones. Ya luego de un consejo de seguridad que hubo días atrás con el presidente Iván Duque en Antioquia, en Medellín se consolidó la presencia del Ejército Nacional en una tarea conjunta con la policía y con la Armada. ¡Gracias!